de Buenos Aires, María de Buenos Aires soy yo María Santa María del Ajá, María Noche, María de su patrón María de la de Buenos Aires soy yo Yo soy María de Buenos Aires, y en este barrio la gente pregunta María de Buenos Aires, María de Buenos Aires y en este barrio la gente le dice y es el barrio la gente le dice la gente le dice y ya está, la gente le dice y ya está Soy la más ojo cantante y amante también Se va a andar de con pareja En vuelvo fuerte la boca de la caja Con diez espacios en rojo quedó un buen esguido Siempre me digo nada más que nada Cuando un misterio me entiendo creando la voz Y canto, canto que nadie no más canto Mi historia es que nadie no más sueño Porque el mañana es solo con el aire de tu bebé Yo soy María de Buenos Aires De Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad María de Santa María del Álvaro María de Noche, María de San Juan María del Amor, de Buenos Aires, soy yo